Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, sábado 22 de febrero de 2020. El presidente encargado, Juan Guaidó, hizo un llamado a los venezolanos dentro y fuera del país para concretar las acciones necesarias para consolidar la libertad. El primer mandatario recordó que el gobierno legítimo cuenta con una estrategia y el compromiso del mundo, pero es necesaria la movilización de todos los sectores. La recuperación de Venezuela pasa por devolver a la nación la seguridad jurídica una vez haya cesado la dictadura y necesita de la inversión privada. Así lo manifestó el presidente de la Comisión Especial para el Plan País Venezuela, Juan Andrés Mejía, desde la Ciudad de México, donde presentó el proyecto ante empresarios y líderes políticos del país azteca. El pueblo larense se sumó al llamado del primer mandatario nacional de cara a la conformación del pliego nacional de conflicto. Los manifestantes reclamaron el fin a la crisis venezolana y a su derecho a tener una elección presidencial realmente libre, enmarcada en la Constitución. Ante la falta de comida, agua y luz, el diputado Carlos Valero calificó como una burla la propaganda del régimen de Nicolás Maduro sobre los carnavales 2020 en Venezuela. El parlamentario aseguró que la dictadura promueve una mentira a través de bots del G2 y del sistema propagandístico. De acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional, la llegada de más de 2 millones de venezolanos a Colombia ha estimulado el crecimiento de la economía del país neogranadino, a pesar de los costos fiscales que implica para su Producto Interno Bruto. Según el organismo, a medida que los migrantes se integran al proceso productivo, las cifras de contracción irán bajando. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó las amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro contra la organización no gubernamental Provea y reiteró la violación de los derechos humanos en Venezuela. Andrew Soper, embajador del Reino Unido ante Venezuela, reafirmó el compromiso de su nación con los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible, y aseguró que la salida de su país de la Unión Europea no afectará en ningún sentido su respaldo a Venezuela. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.